¡Portuguesa! ¡Portuguesa! Viendo una entrevista que le hizo Vanessa Davy, el gobernador de Portuguesa, del comandante y compañero Willman Castro Soteldo, y él dice que Portuguesa es el estado más chavista que hay. ¿Será verdad eso? En verdad, según las estadísticas, los resultados electorales y todo, lo que dice el gobernador está ahí, en el centro de la diana de la verdad. En una encuesta que hicieron sacamos más del 90% de apoyo en Agua Blanca. Pero yo sé que todos estos estados, Marín, Aguari, Colara, Portuguesa y Yara, son pueblos revolucionarios, y todo el pueblo venezolano. Y cada día más, cada día más. Era el pueblo pobre, los desamparados, eran los estudiantes. Yo ya no tengo duda. Conseguimos la salida. Le dedico este corrido a un hombre que le sobra el valor, que no le tiemblan los pantalones, para decir las verdades como son. Es un gran hombre que lucha por el pueblo, y para el pueblo quiere lo mejor. Nacido allá en Venezuela, y por su patria, él siempre luchó, para acabar la corrupción, que hace unos años su pueblo sufrió. Su movimiento bolivariano, a su país adelante sacó. Y que los niños, también los ancianos, tengan salud y una educación. Muchas naciones le tienen envidia, porque saben que él es el mejor. Esperamos que sigan el ejemplo, de Hugo Chávez, ese gran señor. Estoy calentando los motores, escuálidos, preparaos. Nosotros somos el pueblo patriota, los hijos de Bolívar, las hijas de Bolívar. Aquí estamos pues de nuevo, una vez más, camaradas, hermanas y hermanos. La patria, la patria, la patria.